Venga la gente De San Vicente que vengan todos, vengan a ver María del Tránsito, Cabanillas, fundan la villa, vengan a ver Es un convento y con gran contento para las niñas los fundarán Una escuelita donde se aprendan primeras letras y caritas Es donde el cielo es fácil, es donde el cielo venga la verdad Es donde el cielo es fácil, es donde el cielo venga la verdad Música 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 No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo Música 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 Te enliz Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Con el sonido de mi voz El viaje emprenderé por ti Mis pies me llevarán a donde quieras ir Y todo lo que soy señor Mis planes y mi corazón Hoy giran a tu alrededor Rendido estoy Y nada cambiaría, quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Eres mi entorno Eres mi vida Me iluminaste como el sol